Es algo muy importante y cada vez toma más interés en las redes sociales y todos vosotros os preguntáis por ello. ¿Cómo quemar grasa? ¿Cómo definir los abdominales? Y vamos a dar unas pautas en este vídeo y unos ejercicios para que comencemos esta nueva temporada para trabajar con seguridad y asegurarnos que fortalecemos no solamente los abdominales, sino todo el core. Y recordar que el core lo forman más de dos docenas de músculos. O sea, no vamos a centrarnos solamente en el abdomen. Hay gente que estéticamente tiene un abdomen increíble y los vemos. Muchos de ellos, salvo que sea por vídeo, sea obviamente un abdomen que no se puede, entre comillas, trucar con ningún truco gráfico con ordenador, aunque sí se puede, pero en fotografía la mayoría de los abdominales que veis son retocados por Photoshop o cualquier programa de estos. O sea, que no son reales la mayoría de estos abdominales. Incluso cuentas de Instagram o cualquier red social, hoy en día con una simple aplicación la gente suele retocarse hasta los abdominales. Así que, salvo que los veáis delante o los veáis en un vídeo, vídeos incluso caseros, que se puede percibir que no ha habido un retoque, no os fiéis de esos abdominales que os venden en internet. No os obsesionéis con ese abdominal y vamos a intentar buscar un core. Entonces, vamos a formar una faja abdominal, vamos a formar una cadera bien fuerte y vamos a estabilizar la espalda que al fin y al cabo es lo que queremos conseguir con esa fuerza en el core. Para la estética, ya simplemente tenemos que saber que si no baja el índice de grasa no vamos a conseguir absolutamente nada. Luego, el factor genético es un factor muy, muy importante y muy determinante a la hora de conseguir un cuadrado arriba, un cuadrado abajo, que se marquen bien los oblicuos o cualquier tipo de estética que queremos conseguir en esos abdominales. Así que, teniendo en cuenta que hay que perder grasa. ¿Cómo perdemos grasa? Pues bueno, hay muchas formas. Principalmente mediante ejercicio, quemando más calorías, con una dieta hipocalórica y obviamente teniendo una persona profesional, un nutricionista que nos lleve porque cada persona es un mundo y tiene una necesidad y unos requisitos muy particulares. Entonces, una vez que tenemos de la mano una buena dieta, no solamente hipocalórica, sino que lleve bajo nuestra genética unas buenas marcas por un profesional de cara a perder esa grasa, vamos a bajarla preferiblemente por debajo de un 12%, yo diría en mi experiencia por debajo del 9 incluso. Vais a ver muchos sitios y vais a leer, a informaros ese 12%. Yo os digo, por la experiencia propia, que a partir de 9 es cuando vais a empezar a ver esos abdominales. De todas formas, cada persona es un mundo. Ese porcentaje de grasa es el resultado que vais a ver. En algunos el 12 ya va marcando abdominales y en otros se tienen que ir incluso un 7%. Así que bueno, es algo orientativo, yo por mi experiencia os digo el 9, pero tampoco os excepcionéis. Entonces, alimentación en un 75% hasta un 75%. Así que los abdominales se construyen en la cocina y se construyen comiendo. Luego vamos a tener ese factor genético, que es aproximadamente otro 15% prácticamente. Y ese último 10% es el ejercicio, cómo vamos a hacer ese trabajo abdominal. Pero no nos vamos a centrar solamente en trabajo abdominal, sino en ejercicios multiarticulares que muevan el máximo de calorías posible. Y que a la hora de hacer esa ejecución del ejercicio, activen el máximo número de fibras y sobre todo que activen ese recto abdominal, que es al final recto zona lumbar. Y es lo que va a hacer al final y al cabo que el core se estabilice, vaya bajando con ese consumo de calorías, porque ese tipo de ejercicios multiarticulares requieren mucha fibra, vamos a consumir muchas calorías y vamos a conseguir mediante ese tipo de ejercicios activación, quema de calorías para ir definiendo poco a poco y al final y al cabo también fortalecer. Así que, comenzamos. Bueno, el primer ejercicio que os voy a enseñar es una elevación de piernas. Este ejercicio nos va a llevar poco a poco a ir progresando con ejercicios funcionales. Yo, aunque practique ejercicios de calistenia, que al fin y al cabo es uno de los máximos cúlmenes en ejercicio funcional, esto es, sí o sí, hagamos calistenia o hagamos cualquier deporte, cualquier actividad, un partido de fútbol o patinar o cualquier otra actividad que hagamos, es un camino muy, muy interesante para fortalecer este core que nos va a permitir poder hacer ejercicio al margen de la estética, que hoy ya os he dicho, vuelvo a hacer hincapié, aunque veáis abdominales increíblemente fuertes, hay chicos, chicos, chicas, perdón, que podemos subirlos a la barra y no son capaces de ejecutar el ejercicio por mucha estética que tengan en el abdomen, porque no tienen un buen core. Así que vamos a trabajar ese core y a la vez voy a intentar conseguir esa estética tan deseada y que todos queremos conseguir. El primer ejercicio, vamos a hacer elevación de piernas, vamos a subirnos, si consigo subirme a esta barra que está un poquito elevada y vengo con unas agujetas de la vuelta del verano bastante interesante. Es importante, voy a subir para arriba, aquí. Vale, lo primero es bloquear el cuerpo. No quiero en ningún momento que elevemos las piernas y dejemos que vengan hacia atrás con el consiguiente balanceo y que se doblen las lumbares. Quiero que subamos y bloqueemos aquí adelante. Subimos y bloqueamos adelante. Subimos y bloqueamos hacia adelante. Ese sería el primer ejercicio que vamos a hacer y el primer paso para progresar en ejercicios más difíciles y mucho más complicados. Este ejercicio, lo importante, como ya habéis visto, es controlar que no haya ese balanceo lumbar y no arqueemos nuestra zona lumbar. Simplemente con nuestra espalda neutra subimos, controlamos y bajamos en la medida que pueda cada uno, en la altura que pueda cada uno. Así que desde esa altura, poquito a poco, vamos haciendo pequeños movimientos pero controlando el ejercicio hasta que podamos subir hasta arriba y controlar el ejercicio por completo. Vamos a tener una vista lateral para que podáis ver exactamente en el ángulo en el que me quedo para no oblar esas lumbares y controlar el ejercicio tanto con el abdomen como con la zona lumbar. Queremos intensidad. Si buscamos fortalecer y cada vez tener un abdomen mucho, core, perdón, no es lo mismo, no vamos a confundirlo, sino que digo core porque es lo que estamos haciendo precisamente, trabajar todo el core, queremos que cada vez haya más fuerza, que haya una progresión. Si vamos a... me falta el aire, el cansancio que tengo. Si vamos a hacer mucho, va a haber movimiento, no vamos a controlar, va a haber presión con los discos intervertebrales, no vamos a conseguir nada. Y cuanto más abdominales hagamos, hay estudios que dicen que 2.000 abdominales queman 4 kilocalorillas. O sea que olvidaros de los crunches típicos, de hincharnos a hacer abdominales y de pensar que vamos a quemar esa grasa localizada porque es un mito y no se puede quemar la grasa localizada. Mediante alimentación podemos ayudar según qué cosas, que nos pueden... Bueno, un CLA o cualquier cosita que nos pueda echar una mano a quemar un poco depósito de grasa, ¿no? Pero olvidaros de quema de grasa localizada, se quema de forma generalizada y este tipo de trabajo es el que nos va a ayudar a ello. Así que, intensidad, vuelvo a repetir, hacemos entre 8-10 repeticiones a lo máximo. Descansamos, podemos descansar hasta 2 minutos entre set y set. Porque en la intensidad, si no cogemos ese descanso, no conseguimos ese trabajo de fuerza. No estamos haciendo resistencia, no estamos haciendo endurance, ¿vale? No hay movimiento rápido, descansamos. Fijaros como yo, entre hablar y hacerlo, realmente estoy cansado solamente de la intensidad. Cuando soy capaz de correr una maratón, esto, sin embargo, me cansa y fijaros como me agota. Entonces, aproximadamente, llevamos un minuto, vamos a esperar un poquito más, vuelvo a hacer otra repetición hasta que consigamos esos 4 sets por 8-10 repeticiones máximo, cada uno en su nivel de intensidad. Y voy a seguir, voy a acabar la serie y me seguís si estáis por ahí y vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, vamos a hacer una plancha en el fitball. Vamos a crear un poco de inestabilidad, no para que tengamos nosotros movimientos, sino precisamente para controlar que no haya ese movimiento mediante superficies inestables. Además, vamos a conseguir hasta 4-10 veces más intensidad y más eficiencia que simplemente hacer una plancha en el suelo. Yo lo voy a hacer en este caso, tal y como estoy, con los pies en el suelo, los brazos sobre el fitball y vamos a recordar la posición. Vamos a alinear los codos con los hombros, las manos en esta posición, extendemos los pies, activamos, juntamos los pies, activamos el glúteo y en la zona lumbar, si os fijáis, nada de relajar. Activo un poquito, pero simplemente para tener la espalda en una posición neutra, una lordosis normal. Nada de hacer una lordosis neutra, o sea, quitar y rectificar la espalda, ni tampoco aumentar esa curvatura lumbar. Vengo aquí, extiendo un poquito, consigo 90 grados en el codo y esta sería la posición. Lo principal, si buscamos intensidad y buscamos estética, aparte de esa fuerza en el core, no es aguantar precisamente un minuto. Estamos en llegar al minuto, lo que yo recomendaría es pasar de minuto, pero incluso yo recomiendo, en mi caso, ir bajando de ese minuto. ¿Cómo? Dándole intensidad. ¿Cómo yo le doy intensidad a este ejercicio? Pues el siguiente paso, que yo haría, la siguiente progresión, desde aquí, pequeñas extensiones, hacia adelante y recogiendo hacia atrás. Fijaros como ya creo esa inestabilidad, intento controlarla. Un poco, como podéis ver, es el principio y la activación prácticamente que solemos conseguir con la rueda abdominal, con el abs wheel. Este ejercicio, junto con el que acabamos de hacer antes, con la elevación de piernas, sería otro ejercicio que con esa intensidad nos va a trabajar el core de forma segura y va a hacer, aparte de estética, un core funcional, práctico. No esos abdominales que vemos y luego no tenemos forma ni tenemos fuerza en las lumbares, ni en la cadera, ni tenemos la espalda estable. Entonces, el segundo paso sería, como hemos visto, ese movimiento y ahora ya, ¿qué podemos seguir haciendo? Elevando las piernas. Podemos buscarnos un banco, que ya ahora mismo no tengo, y con la pierna en el banco. Una pierna y la otra pierna. Desde ese momento cae mucho más peso en la zona lumbar, por lo que al apretar y al vencer esa resistencia, esa fuerza a la gravedad, trabajaríamos mucho más el core y salir al ejercicio con mucha y mayor intensidad. A lo cual podemos darle movimiento de pelota y, bueno, siempre os recomiendo que no paséis de un ejercicio a otro hasta que no veáis que tenéis la fuerza como para mantener el ejercicio correctamente, la espalda neutra, y podemos ejecutar desde 8 a 10 repeticiones con cada uno de los ejercicios. Vamos a ir al segundo ejercicio, al tercero ya. Encogimiento de piernas con el fitball. Seguidme. Este tercer ejercicio, el encogimiento de piernas con el fitball, lo podemos hacer con un fitball o metiendo los pies en un TRX. Lo importante es crear esa superficie inestable. Un pie, apoyamos el empeine. Lo principal, empezamos esta posición con las rodillas con seguridad, con las muñecas justo debajo de los hombros. Estoy cansado de ver a la gente que me resbalo, me voy, no controlo, y es que traen las muñecas, como podéis ver, por delante del hombro. Quiero las muñecas justo debajo del hombro y la distancia entre las muñecas es el ancho de hombro. El cuello en la posición neutra, cuando estoy aquí y controlo, poco a poco extiendo una pierna y ya cuando controlo y extiendo el cuerpo extendido, sujeto y subo la otra. Equilibrio y nada de esto. Tampoco quiero verlo, que lo he visto en algún momento. Aquí desactivamos el abdomen, desactivamos el core y vamos a partirnos en las lumbares. Así que posición neutra y encogemos hacia adelante. En este caso, como podéis ver, la puntera ya se me escaparía de las zapatillas y las rodillas me podían... Yo tengo todavía margen para traer las rodillas más hacia adelante, pero la pelota no me llega. Obviamente, como estaréis pensando, la pelota la he traído muy atrás. Recoloco esta pelota, la pongo justamente, como podéis ver, encima del tobillo. Activo el glúteo, activo todo el cuerpo. Este ejercicio es de los más funcionales que reclutan más fibra. Y aquí adelante. Rodillas hacia adelante, con un plano de distancia, y hacia adelante y hacia arriba. Extiendo, sin doblar. Redondeando. Y lo mismo. Ocho repeticiones hasta diez. Vale. ¡Guau! ¡Qué paliza! Vamos a ir al cuarto ejercicio ya, para completar esta serie de cuatro ejercicios. Recordad que vamos a hacer, de cada uno de los ejercicios, cuatro sets. Podéis hacer desde cuatro a cinco sets, entre ocho a diez repeticiones, y dejar entre ejercicio, entre set y set, dos minutos de descalzo, que recuperéis bien. Es un trabajo de fuerza, no un trabajo de resistencia, y queremos mejorar esa fuerza y esa intensidad. Bien, ya hemos acabado los tres anteriores ejercicios, hemos acabado todas nuestras rondas, y ahora vamos a ir al cuarto y último ejercicio. En otros vídeos he explicado en algún momento, algún tipo de rotación muy controlada, y sin ningún tipo de velocidad y de impacto, porque yo tengo esa fuerza y tengo ese nivel físico ya, para poder hacer ese tipo de ejercicio. Pero no es lo más recomendable para todo el mundo, sobre todo en los comienzos. Los discos sufren mucho, hay mucha tracción, y ya encima, si metemos algo de doblar y no doblar, vamos también presionando los discos y van sufriendo. Entonces vamos a hacer un trabajo doblicuo, cómo vamos a trabajar ese abdomen lateral con intensidad, con este tipo de intensidad, con este tipo de trabajo, que vamos a conseguir, aparte de estética, trabajar el core entero con este tipo de ejercicio. Una simple banda elástica, como podéis ver, cualquiera, simplemente tenemos que saber cuál es la resistencia, con la cual vamos a llegar a 10 repeticiones, y nos van a agotar. Nos va a costar ya trabajo extender los brazos. Si no cuesta trabajo hacer repeticiones, hay que coger una banda un poco más dura, una banda con más resistencia, pero hay muchas en el mercado. Este tipo, están los teraband, las bandas para hacer ejercicio hoy en día de dominada. Hoy en día, gracias a Dios, hay mucho mercado de este tipo de productos, antes era más difícil encontrarlos, así que hay que encontrar o comprar lo ideal un juego de goma para ir ajustando esa resistencia para llegar a las 10 repeticiones cansado. Lo colocamos aquí, fijaros, yo ahora voy a bloquear y voy a traerlo al pecho con las dos manos, y lo que voy a hacer es extender hacia adelante. Fijaros como yo ya, mirad, mis pies se van rotando, me voy girando, porque la superficie también es inestable, y además es muy repaladiza, preferentemente lo suelo, lo suyo, lo ideal es un suelo antideslizante, pero en este caso que estoy aquí en el parque, en la tarima, pues por ejemplo, o cojo una esterilla, como la que tenemos aquí, o me acercaba un poquito más. Una vez que estamos aquí, vamos a hacer la prueba con este tipo de superficie, vale, esto tiene mejor pinta, vamos a traer, y vamos a darle tensión a la goma, traemos los dos brazos fijos, los codos pegados al cuerpo, y activamos ese core hacia adentro, metemos el sphincter dentro, apretamos, y bloqueamos el cuerpo entero, simplemente bloqueamos el cuerpo, lo que hago es tensión frontal, y vuelvo a recoger, uno, dos, muy lento y controlado, tres, cuatro, muy bien, cinco, seis, muy bien, siete, ocho, la de nueve, bien un poquito rápido, bien, y, y diez. Yo por ejemplo, con esta goma, voy ligero, voy bastante con facilidad, nos giramos, y haríamos el otro lado, pero, siempre y cuando, lleguemos a la de diez cansado, que no tenemos goma, curro, no tengo goma, no llego a la de diez cansado, aunque le pongo una goma que tal, no me canso de abdominales, y me muevo mucho, vale, vamos a veinte, controlando el movimiento, y cada persona es un mundo, el abdomen es un factor genético, con cada persona que trabajo, realmente, por eso es por la idea de, trabajar con un entrenador personal, con un nutricionista, con un profesional, porque, aparte de los conocimientos, tiene una cosa que se llama experiencia, y sabe como cada persona, realmente, hay que ir probando cosas, porque no todo el mundo, y no todos los cuerpos, por ese factor genético, reaccionan de la misma manera, luego están también, ese tipo de factores psicosomáticos, según que, como tengamos la cabeza, y en qué momento, también el cuerpo responde, de una forma, completamente diferente, al mismo estímulo, que si fuera, que si fuera otro, así que, ya tenéis estos cuatro ejercicios, intentar trabajarlo, entre dos a tres veces a la semana, incorporarlo, a esos ejercicios multiarticulares, como he dicho, como esa sentadilla, ese peso muerto, la dominada, que es uno de los ejercicios, también, que está comprobado, que activa mucha más fibra, y recluta, de los ejercicios, que más reclutan, este transverso, y recto abdominal, y con esos ejercicios multiarticulares, alternando esos tres, de dos a tres días a la semana, de este tipo de ejercicios, con intensidad, controlando el movimiento, con ese número de repeticiones, con esos descansos, veréis, como poco a poco, si tenemos cuidado, y no nos accedemos con la comida, y hagamos una dieta ideal, y bajamos ese índice de grasa, no solamente vamos a conseguir, la estética, que se vende hoy en día, en internet, en la revista, en cualquier medio, sino que aparte, vamos a tener un core fuerte, no vamos a tener molestia de espalda, y vamos a tener, en una vida longeva, una vida con salud, con fuerza, y sin ningún tipo de lesión, así que espero, que os haya gustado el vídeo, os agradezco esa manita arriba, si os ha gustado, y si estáis ahí, y bueno, en el siguiente vídeo, la siguiente semana, más y mejor, gracias una vez más, de todo el equipo de Más Músculos, hasta la próxima. Más Músculos